¡Venga, no me hagan salir así! ¡Ya se favorizame! ¡No, pero qué van a decir de mí! ¡Va a esperar el programa de Halloween! Ay, no, en serio, ustedes no me están pagando lo suficiente para hacer esto. ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa F5, el programa para actualizarse y para ponerme en ridícula. Por estas fechas celebramos lo que es el Halloween, esa fecha especial para niños, jóvenes y adultos que salimos a la calle no para venerar al diablo como muchas personas por ahí con su religión dicen, sino para embriagarnos de dulces y compartir con nuestras familias. Los colores representativos de esta fecha, el 31 de octubre, son el naranja, el negro y hasta el morado, por su cercanía con la celebración y la conmemoración del Día de los Santos. No, los santos no hacen así. ¿Pero qué es el Halloween? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Aquí, como siempre, les tenemos toda la información. La palabra Halloween viene de la variación escocesa de la expresión inglesa al Hallows' Eve, que significa víspera de todos los santos. ¿Cómo me vieron ahí con el inglés, ah? ¿Cómo estás? Tiene su origen en la conmemoración celta del Samaín, que deriva del Irlandés Antiguo y que significa fin del verano y comienzo del frío y oscuro invierno. El año celta concluía en esta fecha, que coincide con el otoño, momento del año que se relaciona muchas veces con la muerte humana, según la tradición vikinga. Los antiguos creían que la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se volvía incierta el día antes de Año Nuevo, fecha en la cual se creía que las almas de los muertos regresaban a la Tierra. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Las actividades típicas del Halloween son el trick or treat, o como montañeramente lo decimos aquí en Colombia, el triqui triqui Halloween, la visita a las casas embrujadas, las fiestas de disfraces, la lectura de historias de terror y también, obviamente, los que tienen parejitas se van a ver películas con la novia, de terror, obviamente. Tricky Halloween, quiero dulces para mí. Y como les decía... Les dije, les dije que esto me hacía ver ridículo. El trick or treat, o el triqui triqui como le decimos aquí amañadamente, viene de la misma historia celta que les conté hace un rato, ya que la creencia era que la noche del Samhain, los muertos regresaban al mundo de los vivos a pedirle alimentos a estos. Y si no accedían a sus peticiones, los maldecían. Es como un, o me das algo, o te hago una travesura. Este 31 de diciembre, parce, corríjame. El hecho de que esta fiesta siga tan presente se debe en gran parte al enorme destique comercial y publicitario en torno a todo lo que tiene que ver con Halloween. Desde las grandes producciones cinematográficas y series de televisión hasta la venta masiva de disfraces. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué estamos haciendo nosotros hablando de monstruos, de disfraces, de brujas, en un programa de tecnología? Pues bien, nosotros también nos lo preguntamos. Pero podemos decir que algo muy similar al Halloween sucede cada año en el Centro Comercial Monterrey, algo que se llama Lifestyle Monterrey, donde se reúne una subcultura que no precisamente se disfraza solo los 31 de octubre de cada año, sino cualquier día del año. Pero sí lo hace basándose en personajes de cómic, de videojuegos, de películas o de manga. Ani nos tiene una nota muy curiosa, de una familia muy curiosa. Una familia de cosplayers. Hola amigos de F5, me fui por todo Medellín buscando cosplayers y me encontré con la familia Cárdenas Cano, una familia que desde hace varios años hace cosplay juntos. Hola, mi nombre es Vanegi y hago cosplay hace 5 años. El que más me guste, el más reciente que yo he hecho, es Homo Zipper, de Magical Madoka, que es este que ven acá. Mi nombre es Melquise de Cárdenas, me gusta el cosplay desde que estaba muy pequeño, por eso mis hijos salieron cosplayers. Bueno, yo no me podía quedar atrás en esta familia de cosplayers, así que también me traje el mío, pero vamos a ver cuáles nos van a mostrar ellos. Cuéntanos ahora un poco de tu personaje, ¿qué estás interpretando en este momento? Bueno, mi cosplay es de Homo Zipper, que es de la serie mágica Almadoka, es parecida a Sailor Moon, pero esta vez son chicas mágicas que combaten contra brujas. Mi nombre es Jubiela María Cano, soy la princesita que rescató a Mario. Personajes, Homura, hay algo especial, que este es un genderbender, ¿qué quiere decir genderbender? Que vos haces la versión del sexo opuesto de un personaje. Esperamos que con esa nota hayan salido de muchas de las dudas que muchas personas tienen acerca del cosplay. No quiero despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal y a que nos sigan en todas las redes sociales de F5 y del Centro Comercial Monterrey. Y también quiero invitarlos a que en el área de comentarios nos sugieran cualquier tema que tenga que ver con la tecnología. No olvides que cuando vayan a hacer una compra de tecnología, así vayan a comprar un Playstation, un computador, un monitor, cualquier cosa tecnológica, existe Teguía en el local 027 del Centro Comercial Monterrey, donde gratuitamente te asesoran para todas las compras de tecnología. Eso fue todo por hoy, no olviden siempre actualizarse con F5 y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!